Esta es la colección de temporada de Rafinata para compartir, para disfrutar. Este fin de semana, desde su showroom de 25 de mayo de 2011, Rafinata comparte con su público del programa las diferentes tendencias de la temporada 2018-2019 que coincide con un estilo para cada mujer. Así vemos a Luna Bernardes luciendo un vestido negro, sexy y atrevido, con un largo por arriba de las rodillas, confeccionado en textura de crepe con spandex, escotes profundos en frente y espalda, peplum y detalles de pétalos al tono sobre los hombros. Si elige la combinación de blancos y negros, no puede fallar en la elección, ya que es un clásico de la moda. Falda larga de corte sirena y cintura alta, confeccionada en crepe de seda negro. El top blanco de escote cruzado muy atrevido, también es de crepe de seda. ¿Qué le parece este vestido largo de fiesta en tonalidad verde hierba? Es un diseño de un solo hombro, falda con godet de ruedo irregular y tajo en textura de jersey con spandex. Originalidad y sensualidad para esta creación que este fin de semana presenta Rafinata. En la pasada final, la responsable de este espacio de moda, luce un espléndido vestido de fiesta, confeccionado en tul en tonalidad azul noche, totalmente bordado en hilos de seda, en matices de celestes y dorados. Un diseño soñado y elegante que seduce. Lleva como accesorios de moda, gargantilla dorada y clutch en composé. Si le gustó la propuesta, las citas en 25 de mayo de 2011, que ofrece promociones por el Día de la Madre. 30% por compra de contado efectivo y 20% de bonificación y tres cuotas si prefiere tarjetas de crédito. Hasta la próxima semana.